Buenas noches. Y por un buen hermano, bendiciones. Gracias. Bendiciones para usted. Santi, qué bueno que estás por acá nuevamente por nuestro programa. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes y realmente es bueno siempre que dar parte de información del trabajo que hace Orúmila y que hacen los orichas a la humanidad. Es bueno siempre llevar ese mensaje, ¿me entiendes? Y más en estos momentos en que nuestro querido pueblo está sufriendo, está seriamente afectado por el COVID-19, con esta edición nueva, Delta creo que le dicen. Y las noticias que llegan de allá son realmente alarmantes. Y es sencillo, no tienes una infraestructura que te respalde, una situación difícil en un país. Si aquí se llevó no sé cuántas personas y aquí es un país con todos los recursos y con todas las condiciones, ¿qué puede pasar con Cuba en que la alimentación es déficit? Las condiciones son inadecuadas y bueno, pero por eso está todo el mundo entero apoyando a Cuba en sus ansias de libertad, en sus ansias de que un día podamos tener un país libre. Y ese programa lo puedes hacer tú desde tu pueblo de donde naciste y yo te respondería entonces desde el mío y estaríamos haciendo donde de verdad nuestro corazón nos lleva. Así mismo, sería una bendición poder ver eso, de verdad que sí, porque ya el pueblo de Cuba no aguanta más, de verdad que no, ya no aguanta más, no aguanta más. Santi, estábamos hablando al principio del programa que aquí no le gustaría saber su destino, ¿verdad? Es algo que todos nos gusta saber qué va a pasar con nosotros o más o menos tener una guía de lo que va a pasar con nuestro destino, ¿verdad? Claro, Orula es testigo de la creación. Mira, en los últimos tiempos, se ha hecho y hemos tratado de poner nuestra palabra en oposición a eso, se ha hecho una, no sé si es que es una nueva tendencia, porque existe tendencia, o una campaña, o una campaña, en el cual muy sutilmente, claro, son cosas muy sutiles, las cosas en religión son muy sutiles, a cuenta de que muy pocos saben diferenciar a un Illuminati, y entonces, porque los fundamentos prácticamente son basados en lo mismo, pero hay tendencias con un filo delgadito ahí, y entonces, la tendencia ha sido a desvirtuar un poco la posición de Orúmila en la vida de las personas, ¿no? Y existen algunos que realmente no deben ser ni siquiera vistos, pero que despotrican sobre la posición de Orúmila en la vida de los seres humanos, y otros sencillamente le dan posición a otros orizas como Orillo, que es muy importante también, pero el dueño, el que conoce tu destino, quien te marca tu plan de destino o tu destino es Orúmila, es el testigo de la creación, y a veces nos influenciamos por niveles de tendencia, acuérdense que la información, esto, nosotros adoramos y profesamos una religión que no es este continente, que vino en los barcos de esclavos, vino con los esclavos, vinieron en cadena, y solamente la fe de ellos en lo que traían, en lo que tenían, en lo que reconstruyeron acá en Occidente, logró llevar el culto a lo que es hoy, a que personas como nosotros, que prácticamente físicamente no tenemos nada parecido con ellos, estemos profesando y creyendo en esta religión. Y entonces, cuando las personas tienen necesidades de buscar una guía, de buscar una orientación, entonces las personas van donde Orúmila, y entonces Orúmila les va dando un plan de destino, les va dando un camino a seguir, unos necesitan de unas cosas, otros necesitan de otras, unos tienen un humorista tutelar diferente, y así, pero Orúmila es quien marca el destino. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, sería su caso, reciben Icofá de Orúmila, Orúmila les da un orden que les marca un plan de destino, les dice, usted puede llegar hasta aquí, usted puede hacer esto, usted tiene tabú de esto, usted puede lograr esto, usted está hecha para aquello, usted no está hecha para esto, y ya a una edad mediana, o sea, por ejemplo, usted que es joven, pero le reorganiza la vida, le reorganiza la vida para que usted la continúe por un camino correcto. Siempre es muy recomendable, muy recomendable, lo decimos siempre, hacer estas cosas desde muy temprana edad, porque, por ejemplo, cuántas cosas nos hubiéramos evitado, cuántos problemas nos hubiéramos pasado, si hubiéramos tenido una mejor guía desde niño, una guía desde niño, cuántas cosas no hubiéramos comenzado, cuántos negocios infructuosos no hubiéramos hecho, cuántos matrimonios hubiéramos evitado, o sea, muchas cosas que Orúmila te puede ir despejando los esbrosos que tiene el camino para tú poder llegar a un plan de destino mucho más sencillo, mucho más fácil, haciendo los esboces pertinentes y guiándote por la palabra de Orúmila. Cuando ya es un hombre, las cosas cambian un poquito porque el hombre recibe ovofacán, o sea, recibe una mano de ifá. Lo de la mujer se estipula en Odimei porque Yemayá llevó Chum ahí, fue Chum la primera que recibió un único fa de Orúmila. Entonces, en los hombres, se maneja un poco distinto porque los hombres tienen la oportunidad el día de mañana, si es su destino, si es su camino, si es su avatar a vivir en la vida, llegar a ser babalagua. Entonces, esa mano de ifá le da un plan de destino, le da un camino a seguir para poder llegar a cumplimentarlo. Porque usted nació para esto y entonces, bueno, pues usted realmente debe llegar a esto. ¿Me entiendes? Debe llegar a esto. Y entonces te marca las obras pertinentes, si hay que ser santo, si no hay que hacerlo, si hay que recibir un oriza, si hay que hacer un esbo. Y Orúmila te orienta a cómo ir llegando. Personas muy desorientadas, muy desorientadas, han llegado a las manos nuestras y hemos visto cómo por el consejo de Orúmila y la obediencia a esas personas han podido redirigir su destino, como dice Ifá, Ifá arreglará tu mundo roto y encaminarse hacia un mundo mucho, mucho mejor, mucho más práctico, mucho más cómodo, mucho más factible al interés personal de llegar a ser alguien útil en la vida, alguien realmente que la vida nos lo depare. Orúmila, como testigo de la creación, sabe quiénes somos y sabe de qué estamos hechos y para qué estamos hechos. Y a través de los Ordundifá, de esos 256 Ordundum, Orúmila le asigna a uno, le asigna el que usted ya había seleccionado y se lo recuerda, usted es fulano. Bueno, ya cuando los hombres pasan en Ifá, es un proceso un poco más complejo, un poco más largo, pero precioso también. Y ya ven para qué dentro del mundo de Ifá también, qué vas a hacer, qué debes hacer, dónde debes. Todos los balabos no somos para lo mismo. Hay muchos que son muy útiles en todo, hay otros que son más útiles en una cosa, en otra, pero Orúmila siempre te guarda un camino, te explica un camino para el cual tú puedas siempre salir adelante. Hay signos, que es lo que califica la persona, la persona puede ser hija de cualquier orisa, pero tiene un signo, un Ordundum, de los 250 y un Ordundum que te califica, y ese Ordundum puede ser más difícil, más sencillo, puede ser más complejo, menos complejo, pero siempre Orúmila te va a dar la solución para si tú eres obediente y haces las obras pertinentes, tú seguirás adelante. Eso es, a un grosso modo, así, a un plumazo, más o menos lo que representa que Orúmila te guía tu destino. Por eso es importante que las personas reciban Orúmila, reciban Obofaca, reciban Incofá, pero sobre todo siempre recomendamos que mientras más joven lo haga, más fácil va a ser educante. Porque, por ejemplo, a una persona de 40 años, decirle que coma bajo de sal lo toma como una imposición. Pero si tú crías un niño desde los 2 años nacido, de los 6 meses, 3 meses, bajito de sal, el niño nunca va a sentir como una imposición. Es normal para él comer bajo de sal. Entonces, su salud va a estar mejor porque lo vas a criar sin comiendo bajo de sal. Es un ejemplo sencillito ahí, ¿me entiendes? Así es. O sea, Orúmila te da una guía a seguir. Tú decides si la sigues o no la sigues. Y para eso hay que visitar a un babalado para que te guíe, para que te atienda, ¿verdad? Claro, el plan de destino te lo dan Orúmila y los orillas. Las personas que van a ser santos, bueno, hacen santos y entre Orúmila y la conversación de todos los santos, lo encaminan a su éxito también, ¿tú me entiendes? Porque, por ejemplo, la persona hace changó y le habla de Lekuaba, Obatalá, Ochún, Yemayá, Gayú, Changó. O sea, le hablan todos esos santos y todos le van dando un consejo para ir conformando un estatus, un estatus de vida para esa persona, para ir construyendo la torre sobre esa persona se va a basar. Si después esa persona va a ir fa, bueno, pues no se le da el consejo mayor. Si ya pasa, va a ser babalado. Si la persona, por ejemplo, es mujer o no va, o no tiene que ser babalado porque todos no tienen por qué ser babalado. Entonces, con la mano de Orúmila y el conjunto de esas conversaciones de los santos, conforma su destino y puede llegar a tener éxito muy grande en la vida, ¿me entiendes? Es importante, sobre todo para cuidar la salud, para aprender a cómo criar nuestros hijos, para aprender a convivir con el medio que nos rodea. Acuérdense que estamos, como quiera que sea, vivimos en un país extraño, vivimos en un país con costumbres diferentes a las nuestras y cada día se nos hace un poco más difícil adaptarnos porque la vida es más rápida. Entonces, bueno, muchas personas van a Orúmila buscando eso, buscando qué camino, qué camino seguir. Así es. Aquí tenemos otra preguntita, Santi, que dice, ¿por qué los santeros no pueden usar el oráculo de Orúmila para hacer sus adivinaciones? Mira, los olorizas, o sea, lo que llamamos comúnmente santeros, los olorizas tienen su propio oráculo, o sea, pero fíjate, esto yo sé que es problemático lo que te voy a decir, pero no es ni siquiera su propio oráculo, es el oráculo de Loriza, Eridilogun, el caracol, es la boca de Loriza. Yemayá tiene su Eridilogun, Ochun tiene el de ella, Oatala tiene el de él, y es la boca de Loriza. Por ese Eridilogun hablan los santos y te dan tu consejo. Y te dan tu consejo. Eso es la boca de Loriza. O sea, para manejar los instrumentos de IFA, siquiera para manifestarse en IFA, para hablar de IFA, tiene que estar calificado. Tiene que haber sido consagrado en IFA. Yo sé que hay varios que se expresan en hablar de IFA como si fueran babalados, son babalados frustrados, no, pero realmente nosotros creemos que el creador en su momento les pasará su facturita. ¿Por qué? Porque no debemos hacer lo que no estamos establecidos para ellos. Por ejemplo, mira, yo soy Oloiza, yo soy consagrado en ocho, yo tengo ocho choces. Yo nada, nada me descalifica para entregar un santo, nada. Desde el punto de vista práctico, a mí nada me descalifica para eso, yo lo tengo, y yo todas las cheques que tengo, yo lo puedo dar. Pero no fue lo que nos enseñaron, no fue lo que nos mostraron, no fue lo que nuestros ancestros planificaron para nosotros cuando hicieron la estructura de Ocha y la estructura de IFA. Dijeron, cuando ya pasas a IFA, tú dejas de trabajar con los santos. En el sentido, ya el babalabo no entre a santo de Ocho, o sea, no, 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 la palabra no es esa, pero bueno, más fácil de entender, no pare santo. Entonces yo no le hago santo a nadie, yo hago IFA, doy manos de orula, doy cofadas, entrego algunas deidades, pero normalmente son IFA todas. No entrego santos de caracol, yo no tiro caracol, yo tengo tabú de tirar caracol, porque soy babalabo, el otro mundo de fondo dice que el babalabo no tira caracol. Entonces, tenemos tabú de tirar caracol. El Oroliza no puede manipular un oráculo para el cual él no está iniciado, él no está consagrado para utilizar ese oráculo. Usted recibe una mano de IFA, que no es un IFA, que es una mano, porque es una sola mano, y usted recibe sus Iquines de A.P.T. para adorar a Orúmila desde su Iquín. Desde su Iquín. Iquín es la representación que nos dejó Orúmila. Cuando Orúmila se marchó de la tierra, hay varias historias de que Orúmila se marchó de la tierra, unos dicen que a través del mar en unas historias, y otros dicen que subió por la misma palma donde descendió y se marchó por la falta de respaldo de sus propios hijos. Orúmila se volteó y enseñó, cuando los que lo creían, los que creían en él lo llamaron, se volteó y enseñó 16 Iquines y dijo, aquí, cada vez que me quieran llamar, hablen por aquí, me llaman por aquí y yo les voy a dar el consejo que necesitan, pero aquí no me quedo. Y se fue, se marchó, y nos dejó los Iquines como medio de comunicación con él. Por eso solamente una iniciación de Babalao te permite manipular al de Lenny Fao o Iquín. Ya. Déjame hacer una pregunta, hablando de esto de Santos y estas cosas, por ejemplo, un Babalao que no haya sido coronado, y o sea, él anteriormente para llegar a ser Babalao, usted sabe, por ejemplo, usted tuvo que recibir algunos Santos para después pasar IFA, ¿verdad? Ajá. Entonces, en su caso, que usted recibe esos Santos, usted pudiera participar en una ceremonia de Santos sin problema ninguno, pero en el caso del Babalao que no haya recibido Santos, ¿Ese Babalao puede participar en esa ceremonia de principio a fin? Mira, eso es una pregunta que últimamente se ha puesto un poco, un poco en vivo, en la, en las redes, porque existen los que yo le llamo jala jala. Ajá. Uno lo hagan para la mano derecha y otro lo hagan para la mano izquierda y tienen una constante división en lo que, en lo que hacemos, en lo que, en lo que vivimos. En el Ordu, en el Sagrado Ordu de Fá, Oyecún Verdurá, Oyecún Fún, existe una historia que se llama La Lluvia de Piedra en la cual ofendieron a Orú Milá porque Orú, la consagración que tenía era consagración, solamente no tenía, no tenía consagración de ocha y lo ofendieron y no lo dejaron entrar a un santo. Orú Milá se quejó al creador y Ordu Mares hizo, Ordu Mares preparó y hizo una iniciación que es la iniciación que nosotros tenemos como abalado, una iniciación y esta palabra le molesta muchísimo a Orú, no sé por qué le molesta pero le molesta, una iniciación que en rango fuera superior a la iniciación de IFA, a la iniciación de Orú, a la iniciación de Orú. Al tú tener una iniciación superior a la que yo tengo, yo puedo participar en todo lo tuyo empezando por ahí. Siguiendo además de eso, todo lo que se hace en Oriza, todo lo que se hace dentro de un cuento de santos, todo lo que se hace está en IFA, viene de IFA, o sea, el babalabo como padre padre de los secretos, sencillamente tiene más que probado el derecho de entrar a cualquier ceremonia que él que él que se está haciendo de si ya sea de IFA o sea de Ocha, pero qué pasa qué pasa con esto, qué pasa con esto, que la culpa es de parte y parte, hay que ser honestos y decir que por ejemplo yo tengo santos hechos, pero a mí nunca nadie ha preguntado si lo tengo o no, quizás he sido merecedor de ese de ese derecho y ese respeto de que de que las personas que he ido a hacer a participar en un santo porque porque toca participar en un santo hayan tenido la la confianza de ni siquiera o sea, no, no, tranquilo, yo recuerdo una historia, mira, yo sí, yo recuerdo una historia, yo tengo una hijada que yo le di, yo le di cofa, yo era un mirada y Omoyamaya, eso fue en Cuba hace muchos años y y ella vino a ver y me dijo Padrino, voy a ser santo pero mi familia de santo, ellos son ellos son de allá del campo de jovenano por allá ellos trabajan ellos no trabajan como avalados son antibalados le dije, mira, usted recibió Orula por salud y Orula le dijo a usted que por salud usted tenía que ser santo usted haga su santo y listo completa, como quiera si esté yo o no esté quien esté pero haga su santo lo que hace falta es que tú hagas tu yema allá es una necesidad la señora es una necesidad la señora no, es que uno no es impositivo la señora se fue su santo pero a poco tiempo un hermano vamos a hacer una matanza de santo en casa de un de un santero se llama Saúl vive en en playa y vamos a hacer una matanza de santo y él nos dice mañana voy a dar un tambor venga y vamos al tambor llevo a mi esposa fuimos al tambor estando en el tambor van a presentar algunos ya voces y cuando van a presentar los ya voces está entre los ya voces mi hija pero cuando mi hija llega a saludarme se da cuenta de que yo estoy hablando con su padrino de santo que me conoce y yo lo conozco y ella le dice ay padrino mira que pena usted se él es mi padrino babalau porque tú no me dijiste no porque porque no te mataron el santo no porque yo le dije que ustedes que no trabajan con babalau y ella le dijo no 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 nosotros no trabajamos con cualquier babalau pero con santo trabajamos el señor que dijo eso se llama Héctor Héctor Ochoci de Matanza Uruco le dijo le hizo pasar tremenda pena usted no me dijo a mi que su padrino era santo usted por no buscarse problema conmigo por no discutir conmigo o por lo ha hecho por evitarse problema usted no me dijo que su padrino era el si usted me dice que su padrino es el olujo el olujo hubiera hecho su elbo de entrada lo hubiera hecho su matanza lo hubiera presentado su navaja y más mira hoy esta vieja otra en el tambor para que veas que el mundo eso es un ejemplo que le pongo uno se va ganando eso exacto y se va ganando el cariño y el respeto hay intransigentes de ambas partes hay gente divisoria de ambas partes debería ser una misma cosa debería ser un mismo equipo debería ser un grupo de trabajo nosotros cada vez siempre trabajamos en familia o sea no nos vamos muy afuera muy allá para evitar muchos roces de eso porque puede haber algún hijado nuestro que no tuvo que hacer santo porque Urula determinó que lo que tenía que hacer de Elifá porque era hijo o porque era hijo de Olokun o porque era hijo de Olokun o hasta Chosy cuando yo cuando yo tenía mi abofacan mi abofacan decía que tenía que darle cinco gallinas a los chun el otro que yo tenía que tenía que darle cinco gallinas a los chun que me iba a hacer mi madrina para que los chun dijera si me coronaban o no ese día hicimos el mismo dos amigos a mi me dijo que hiciera santo y a él que era Batalá le dijo que no hoy él es un excelente babalabo hoy él es un excelente babalabo muy conocido hicimos Elifá con como un medio de diferencia y yo estoy aquí yo hice santo me tocó él no él lavó Batalá y pasó para Elifá y ahí está un excelente babalabo entonces con respeto lo respetan han matado no se cuento santo porque su casa es una su casa propia es una casa de santo con 50 60 le podían haber hecho santo igual pero respetaron que Orula determinó que el santo de él era la babalabo porque todas las cabezas no soportan dos coronas es verdad tuvimos ese caso hace poco aquí en Miami un caso desgraciado le explicamos a la familia esta muchacha en su consagración iba para Cuba la consagración de ella es diferente usted le va a entregar al santo pero ella le explicamos con unos pormenores las personas se pusieron brutas no 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 la muchacha regresó del santo todo le salió bien a ella pam 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 a los 15 días de estar aquí un primo hermano de ella que se crió con ella que vivió en su casa falleció esto estaba previsto de la vista entrada estaba previsto de la mano del hicofada de la muchacha que había que ser cuidadoso para consagrarle santo que había que tomar varias medidas no se tomaron ahí tenemos los resultados hay que ser prudente en las cosas hay que tenerle yo yo no soy una persona cobarde no me creo una persona cobarde pero y no creo que yo le tenga miedo a ningún hombre porque todos nacimos de mujer igual y todos nos morimos un día pero si le tengo mucho temor a la ira de Loriza a la ira de los santos porque los santos son lo más grande que hay pero mismo te lo dan te lo quitan yo siento temor por el Loriza por eso por eso trato de no violar tabú de respetar de no ofender de mantenerme dentro de los carnes todas esas personas que usted ve que usted las sufre que usted ve como personas de gente sufren que los ve haciendo cosas indebidas de los no se preocupen o los dumares justo y es injustamente justo injustamente injusto te deja que tú que tú corres el santo es paciente el lucumí siempre fue paciente las cosas no son de hoy para mañana todo sucede todo pasa hay que esperar ahí sentarte sentarte a ver pasar por el río el cagado de tu enemigo porque no es enemigo mío ni enemigo suyo es enemigo de la religión y esos que vociferan y hablan más de Orúmila y hablan más de 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 los Loriza tratando de desacervar su propio ego personal por por vacíos espirituales que quizás tengan en su vida y hablan más de Orúmila y hablan más de los Ovala yo sencillamente yo ni los escucho me da lástima yo pobrecito que falta de de ética de inteligencia de 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 inteligencia de no darte cuenta de que si tú si yo digo que que si yo hablo mal de ti es una oportunidad que hables más de mí también o sea como yo yo hago un refrán que digo prefiero hablar bien de mí que mal de otro y hablo bien de mí ya hablo bien de mí yo soy el bueno yo soy el que sé yo soy el sabio yo soy el inteligente yo soy esto yo soy esto pero no digo Nelson no sabe Nelson no habla Nelson esto Nelson lo otro no yo hablo bien de mí pero mal de otro no exacto yo lo guste conocer es verdad claro yo me conozco mejor a mí que a ti así es así es yo no puedo conocer tu humanidad yo conozco la mía y la conozco mucho más volvemos a lo mismo después que tengo orula una pregunta ¿cuál es la ¿cuál es la hacerse un esbo? mira la religión yoruba la religión de Ifa Orisa la religión afrodescendiente está basada en el sacrificio hay una historia que dice que habla muy bien de la inteligencia orula en esta historia pero bueno te la voy a poner que no es sobre vos pero que te puede servir de algo a usted y a los oyentes y a los televidentes que están viendo te puede servir de algo Orumila les dijo que excavaran en la tierra y sacaran ahí había un todo estaba la riqueza estaba tapada ahí le cogieron un asadón y excavaran en la tierra y sacaran todo lo changobio y sacó Isaac y el otro sacó y el otro más fuerte hizo el hueco más grande y todos sacaron Orula hizo un pequeño hoyito sacó lo que le necesitaba en ese momento y ya se quedó ahí porque se había se había visto con ese propio Orum y Orula le había dicho que no podía hacer cosas grandiolocuentos que no podía hacer cosas grandes que hiciera las cosas con medida que fuera que fuera tímido al agarrar cosas que fuera prudente al agarrar cosas él cogió su poquito cuando todo el mundo ya terminaron de agarrar ya todo el mundo cogió los suyos ok ahora tienen que hacer llenarlo pero no con la tierra que le sacaron tienen que llenarlo de sacrificio tienen que llenarlo de voces tienen que llenarlo de todas las cosas que de acuerdo a lo que ustedes sacaron es todo lo que van a tener que echar ahí en ese hueco para poder llenarlo Orula como han sacado poco con una palomita ¿estamos? los demás ya te imaginas todo lo que tuvieron que echar o sea de acuerdo lo que tú recibas es lo que tú debes devolver entonces esbo la palabra esbo significa sacrificio y hay muchos tipos de esbo hay al-di-mu esbo queun queun ay delegate esbo el- bro el- bro de tableros 아랑 el- el-&m hay muchos todo lo que hacemos una rosa que tú que tú le compres a- 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 a muerto, a tu santo es un herbo que estás haciendo todo lo que tú te quites de otra cosa para poner a tu santo es herbo y de acuerdo a como tú seas consecuente con los herboces, así sea como tú seas prudente con tus herboces, así como tú seas de benévolo con tus orizas los orizas lo van a hacer contigo por eso herbo es tan importante herbo es sacrificio por el sacrificio de de Orúmila en Iretemey los seres humanos dejaron de sacrificarse ustedes se recuerdan de que todas las historias toda la historia de la humanidad dice que se sacrificaban las doncellas más hermosas y los manceos más hermosos y Orúmila en una historia era su hija la que iban a sacrificar y Orúmila hizo herbo, mató chivo, canero, esto y lo otro y los orizas recibieron y hubo lluvia, hubo prosperidad ese año y de ahí en adelante se terminó el sacrificio humano, un herbo terminó el sacrificio humano, un herbo te lo puede dar todo entonces cada ordu, cada signo tiene voces prescritos para él cada oriza tiene voces que son aceptados por él siempre que se haga el vo siempre que se haga el vo hay que ofrendarse hay que presentárselo y entregárselo a la oriza y darle obvi para que la oriza para ver como la oriza lo recibió Yemayá Ardimu es uno de los hermosos más grandes que existe que Ardimu Yemayá entregó su seno para salvar a sus hijos Ardimu entregó su seno para salvar a sus hijos por eso es que cuando cuando ponemos Ardimu es tan importante que el santo resuelve Ardimu es para el santo una cosa grandísima aunque sean cinco dulces aunque sean siete siete torrejas aunque sea lo que sea por eso cuando las mujeres en una ceremonia las limpiamos las mujeres cruzan y se cruzan los brazos eso es para esto representa el sacrificio que hizo Yemayá por sus hijos para en esa limpieza que se están haciendo y con ese vo también se ha limpiado tu hijo esa es la importancia de lo que se hace el vo es todo toda la religión es el vo esto que estoy haciendo hoy yo estoy haciendo esto es el vo yo estoy pagándole al creador pagándole a las personas que 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 ni siquiera han venido a mí no importa pero otras han hecho que otros vengan pagándole dándole un poquitico de lo que uno aprendió y y devolviéndolo devolviéndolo lo que el creador me permitió aprender y dándoselo si yo soy dadivoso si yo soy dadivoso con los seres humanos la vida será dadivosa conmigo el creador será mira mira Santi hoy yo estoy yo estoy desperto desde las tres de la mañana porque me levanté a estudiar una cosa que estoy haciendo y me levanté a estudiar un proyecto ahí y me levanté a las tres de la mañana y y y yo podía estar durmiendo ya pero no estás aquí esto es un sacrificio esto es un esbo para mí así es esto que estamos haciendo es un esbo un esbo que repercute para mí en beneficio como es lógico todos los esboces son para que tienen beneficio uno recibe un saludo otro dinero otro prosperidad en otro casa en otro carro en otro esencialmente bendiciones pero pero llegan tú me entiendes esto es un esbo esto que estamos haciendo como yo no lo cobro es un esbo así es repercute en beneficio para mí para mi trabajo para mi negocio bendiciones que la semana que viene viento más mi negocio bendiciones pero dice el esbo o sea se supone que está sentado en su casa ahora viendo Netflix o tomándose cerveza no está haciendo el sacrificio que estoy haciendo yo de estar aquí con ustedes que aparte de eso es un sacrificio que es un placer también no cuesta no cuesta no cuesta ustedes son gente muy humilde muy amable y el público y aparte de eso cuando nosotros nos consagramos como babalabos juramos salvar la humanidad y hay un millón de formas chiquitas de salvar la humanidad no hay que ser superman no hay que ser Batman no hay que ser un superhéroe como dice la nación hay que ser superhéroes superhéroes como dicen superhéroes de Mandela nosotros no poquito a poquito suave suavecito así es nosotros somos sencillamente hormiguitas hormiguitas de este gran hormiguero que es la humanidad y tenemos que poner como una hormiguita nuestro poquitico ahí nuestro poquitico ahí para poder seguir hacia adelante a veces hay babalabos que yo mismo le tenía mucho miedo a la cámara uff terror a Baraché le agradezco que fue quien me dijo me hizo una prueba y me dijo no no tranquilo pero tú te has hecho no no pero está en mi saludito a Baraché sí sí es un gran amigo está muy en mi orden la comunicación está en mi orden pero en mi orden lo recoge pero por eso me es un poco más sencillo porque todo lo que todo lo que te pone lo que está dentro de tu orden es fácil para ti hacerlo siempre y cuando haga los voces pertinentes tienes que mejorar la adicción mejorar la gesticulación mejorar la forma de expresarte evitar decir lo que sientes evitar decir lo que sientes porque a veces lo que sientes es muy fuerte olvidarte de que tienes un enfermo y seguir hacia adelante porque el babalado está lleno de problemas nadie va a ver un babalado cuando está contento todo el mundo va a verte cuando tiene problemas así es verdad nadie va a ver todo el mundo va donde está Arula con un problema y es lo que hablamos otro día de la adivinación para hacer la adivinación tienes que estar mentalmente mentalmente conectado mentalmente preparado mentalmente listo para establecer esa comunicación entre clientes y consultantes y consultados para que haya una química para que haya una comunicación y las cosas fluyan y poder llegar al meollo de la situación así es así es vos lo más grande que hacemos todo es vos en la vida todo es vos ahora entiendo ahora entiendo y tiene lógica y es cierto es lindo esto de la religión de IFA de verdad que es algo que te enseña todos los días aprendes algo y es hermoso de verdad no termina nunca uno de aprenderlo todos los días usted lee la misma historia todos los días la misma historia todos los días y todos los días le encuentras algo mejor y algo diferente todos los días aprende lo que hace Orula es enseñar lo que hace Orula es sencillo es una gran tarea pero es sencillo para él lo que es difícil para nosotros Orula lo que hace es enseñarnos a que nosotros nos conozcamos a que nos conozcamos mejor lo que pasa es que como dice un gran amigo mío un babalado super eminente Orula no tiene culpa de que nosotros no lo entendamos entonces Orula nos dice por aquí nosotros pero por qué no busca el por qué para que entiendas por qué Orula te está diciendo que este es el camino que no hagas esto que aquello sí que aquello no y te va guiando unas líneas para tú caminar sobre ellas para que no te descargas cuando sacas el pie ahí viene el golpe y vuelves a meterte en camino te vuelves sí, es difícil es difícil pero no es imposible y los beneficios están probados están probados porque sobre todo el plan de conducta el plan de vida lo que puedes comer lo que no debes comer las enfermedades del signo todas las cosas Orula te va guiando y hay es vos para la salud es vos es vos para la prosperidad es vos para la tristeza es vos para quitar el estrés es vos para todo exactamente aparte de solamente cuando alguien tenga problemas que vaya a un profesional si a usted le duele cuando usted se va a hacer las uñas usted busca la persona que mejor hace las uñas usted llega al lugar y busca la que más cola tiene esa es la que sale exacto amor hazme una notica y ve que ha pasado mañana usted espería el pasado mañana a ver a la que sale porque vio que esas son las uñas que usted quería que le hicieran bueno cuando vas a ver un bajalaje bueno espera por el que realmente tu cabeza tu orilla tu guía tus espíritus protectores te van a llevar a él o sea si te llegaron a él no te vayas espera por él espera por tu padrino espera por es tu guía espiritual ajá así es él te inició él tiene la responsabilidad de los Dumares de guiarte por un buen camino él es responsable antes de los Dumares por ti y el día que él no funciona bueno ya estás con todo el derecho del mundo de buscar a otra persona pero mientras tu padrino esté ahí búsquelo a él búsquelo a él así va a ser yo a mí a mí a mí usted me llama para consultarse y yo le digo usted habló con su padrino me dijo que yo le iba a consultar no si él me dijo que te viera ah ok ven para acá y si no sentada ante mí lo llamó a él oye mira aquí está Diana que tiene un problema la voy a mirarme pero con esa ética con esa ética profesional de no estar en el en el a la hora en el ala ese que si todos fueran así que tan común se hace que tan común se hace y tan malo y tan malo suena no te digo que yo tengo muchísima gente conmigo que llegaron de otros lados pero también están diciendo que lleguen de otros lados un día si quieren hacemos la historia porque la gente llegan a la casa de Dios que un da a resolver su problema está en una de las historias yo decía ¿por qué? hasta que conocí la historia está en la historia porque las personas llegaban al ámbul de acoco que era un basurero y Echu mandó a limpiarlo y que viviera ahí y empezó a limpiarlo 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 vivir ahí cada vez que las personas preguntaban ¿dónde voy? bueno ahí están limpiando y está quedando eso más bonito y iban para ahí no no y están dejando eso que era un basurero ahora es otra cosa y empezaron a llegar la gente y se creó y se creó un pueblo de uruguay en ese en ese árbol de acoco entonces mira es tan interesante hay tela por donde cortar Santi antes antes de despedirlo me gustaría que que le dejara primeramente decirle a los amigos que están conectados que compartan porque la persona que más comparta va a estar recibiendo una recarga a Cuba Cortesía y Fa Omo ahí está en pantalla la botánica está ubicada en Haya Lía si desea cualquier artículo religioso pues puede contactar al número que aparece en pantalla igual si se quiere consultar con el agua Orúmila Santi Salgado ahí está el número también en pantalla tome captura para que pueda hacer una cita y consultarse con Santi Salgado Santi antes de despedirnos me gustaría que le enviaras un mensaje o un consejo a los hijos de Obatala ¿qué mensaje le envías a los hijos de Obatala? mira te voy a decir no me dio gracia porque fíjate como yo digo si yo vuelvo a nacer si yo vuelvo a nacer yo quiero ser bobalado pero que me hagan Obatala fíjate ser hijo de Obatala es un privilegio y una responsabilidad ser hijo de Obatala es saber que llegaste a un mundo en el cual te escogió el orisa que fue designado por el creador para descubrir este mundo y que por una desobediencia no lo hizo entonces ya sabe el olor Obatala el hijo de Obatala el homo Obatala ya sabe que la bebida es un tabú para él porque eso le costó Obatala ser el primero que bajara a la tierra tomó se durmió y Otutuba lo cruzó o sea pasó por encima de él así todo tan grande la responsabilidad de Obatala tan grande la tarea de Obatala que entonces a pesar de haber cometido ese error el creador le dijo ok no bajaste primero pero serás el encargado de conformar el ser humano o sea Obatala o Febre es el el moldeador del ser humano el moldeador del niyan de nosotros los seres humanos él tiene esa tarea somos creados por Obatala él es el creador de la raza él es el creador del niyan él es el quien nos forma y quien hace que sea posible para que entonces el creador nos dé el aliento el aliento de vida que necesitamos para ser seres vivos Obatala mis consejos son sencillos desde el punto de salud coman bajo de sal esta u de Obatala bañense lo menos posible en el mar de ir al mar y bañarse traten de que si hay ducha seca báñense con agua dulce quítese los salados de encima porque si Obatala hace daño la sal a usted también eviten eviten el exceso de bebidas alcohólicas eviten el exceso de sobrecargas personales de estrés personal los hijos Obatala son personas que nacieron para dirigir nacieron para gobernar nacieron para llevar el mundo sobre ellos pero para tú ser gobernante para tú ser dirigente para tú ser un líder tú tienes que dar ejemplos de conducta ejemplos de posición ejemplos de vida y para eso entonces si tú los das Obatala te va a llevar siempre a hacerlo pero si tú no das esos ejemplos entonces te estás desviando de lo que Obatala quiere para ti Obatala es tan grande que recoge en sí todas las virtudes y todos los efectos todas las virtudes y todos los errores todos los méritos y todos los deméritos Obatala es oricia tutelar de las personas más grandes del mundo y de las personas con más problemas del mundo Obatala tiene el es el oriza de la tela blanca su color es el blanco y el blanco es pureza Obatala ha sido tan benévolo como para darle el 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 haché a otros orizas para que funcionen es el dueño del cuarto de osa por eso los tronos de santos todos deberían ser blancos ahora hay nuevas tendencias pero por eso siempre digo hay cosas que asombran deberían ser completamente blanco y y con los colores del orizas total que va a recibir más o menos de los cuatro colores de las ochas pero las cortinas todo debería ser blanco todo lo que hacemos es blanco porque es la proeza y es representando Obatala incluso el techo siempre debe ser blanco las casas de los hijos de Obatala deben estar pintadas de blanco eso lo habló donde hoy mismo Obatala le llenó la casa al mercader al mercader de caballero le llenó la casa de 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 caca porque sencillamente no cumplió no lo tenía blanco o sea la casa de Obatala tiene que ser blanca debe ser blanca es el color que a Obatala le gusta es un oriza que que recibe muchísimos muchísimos jardimuses diferentes le gustan las frutas arenosas le gusta el la cascarilla le gusta la manteca de cacao el de carite le gusta el el tiene tabú de bebida ya lo dije anteriormente Obatala lleva lleva la responsabilidad de cuanto de hocha Obatala un oriza líder un oriza es el mayor de los oriza es el mayor de los hocha y realmente yo le digo a los hijos de Obatala que se recuerden que ellos son hijos de Babá ellos son hijos de Babá y y Babá es el dueño del mundo y si son hijos del dueño del mundo nacieron para guiar el mundo para estar para ser dignos merecedores de ser porque cuando tú eres que eso pasa cuando tú eres Obatala ese es tu linaje ese es tu tu linaje ancestral puedes escogerte cualquier oriza pero te escogió Batalá y a mí me escogió Chocio o sea yo soy de un linaje de cazadores los hijos de Batalá son de un linaje de gobernantes entonces gobierna pero empieza por gobernarte tú exacto por gobernar tu vida por gobernar tus virtudes por hacer salir todas las virtudes que Obatala tenía y no lo defecto Obatala Obatala es el oriza doral Obatala fue quien se le puso la corona de 16 plumas del oro de 16 y con 10 en su corona una corona de 16 y con 10 se le puso en Obaché a Obatala como 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 rey de los de los orizados Obatala es muy grande es lo máximo así es un respeto para Obatala yo tengo Chochozi un santo que tiene muchísimo que ver con Obatala muchísimo y Chochozi se atiende casi igualito como Obatala a pesar de ser un santo guerrero pero Obatala es es muy grande demasiado grande como digo yo para acabar yo digo que Obatala es demasiado grande para acabar en una sopera así es es algo que no no así es es el oriza de la paciencia es el oriza de la paciencia es el oriza de la bondad es el oriza del soportar todos los días y decir ay Obatala va a haber paciencia y todos los días ay Obatala va a haber paciencia porque es el que te da la paciencia para tú vencer cuando tú eres lo suficientemente paciente ya lo dice el otro un obelero suruba va a ni va a pele si la paciencia es el padre de buen carácter cuando tú eres lo suficientemente paciente tú lo tienes todo tú lo tienes todo y Obatala es quien más nos ayuda a esa paciencia ahí Obatala come animales blancos come isbin que es babosa come animales blancos en las conservaciones afrodescendientes come chivas gallinas blancas palomas blancas guinea blanca todos los animales deben ser blancos y tienen muchísimos avatares muchísimos avatares y cada uno uno más bonito que el otro la verdad yo ese consejo que le doy a los hijos de Obatala ámenlo respétenlo y obedezcanlo y llegarán al éxito h h muchísimas gracias santi gracias por por todos tus consejos por compartir tus conocimientos y tu tiempo acá con nosotros que para nosotros es un gran placer de verdad contar contigo y nada bendiciones para ti para tu familia y nos vemos en un próximo programa h bendiciones bendiciones así que gracias y que tenga feliz noche santi nada y por un boy por un minuto los bendiga a todos gracias h bye ok chau